Maricler Acosta, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me ha llevado poderosamente la atención, desde que empecé a trabajar con periodistas, la poca referencia que hacen al papel de los medios de comunicación en la vulnerabilidad de los periodistas. Solamente se mencionó el caso de la jornada después de dos asesinatos dos asesinatos que además provocaron consternación nacional y yo diría internacional. Entonces yo quisiera que pudiéramos enfocar también la atención allí en el papel que juegan los medios, el papel que juegan los medios en la precarización de la profesión también del periodista. Porque muchas veces es como si el periodista y el reportero, que es el eslabón más débil de la cadena, fue el único responsable de su seguridad. Y por supuesto que hace falta la profesionalización, y por supuesto que hace falta mayor protección, y por supuesto que hace falta la organización, etc. Pero y el papel de los medios de comunicación. Y el modelo de negocios que sigue prevaleciendo para sostener los medios de comunicación en el país. Ese también es el responsable de la enorme vulnerabilidad de la profesión. Y del cual prácticamente no se habla, se da por centavo. En la inauguración se habló de que había desaparecido el Chayote. ¿Por qué? Pues porque se ha disminuido el número de recursos que el gobierno federal le da a los medios de comunicación a través de la publicidad. Pero esta es la oportunidad de haber regulado la dotación de publicidad a los medios a través de criterios más claros y obligando a los medios a una rendición de cuentas. Se perdió. Se perdió el año pasado. Y desgraciadamente se perdió porque el grupo parlamentario de Moreno en el Congreso lo dejó que se perdiera. Entonces yo hago un llamado a que cuando reflexionemos sobre estos temas también incorporemos esa variable de la cual prácticamente no se habla.